La empresa Aguas de Barranca Armeja se encuentra ejecutando obras de reposición de accesorios en diferentes sectores del perímetro de prestación del servicio. Es por ello que el día 22 de julio, a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, será suspendido el servicio de acueducto para el sector hidráulico de la Comuna 3, 5 y 6, teniendo en cuenta que se van a realizar unos empalmes de unas actividades programadas que beneficiarán a todo este sector hidráulico. Presentamos excusas a nuestros usuarios de las Comunas 3, 5 y 6 por las afectaciones presentadas producto del desarrollo de las actividades a ejecutar el día 22 de julio, de 2 a 6 de la tarde.